Hola a todos, es Karol Teta aquí en el Beta de Cataclismo. Es un video rápido de un talento nuevo por shamanes elementales. Este nombre del talento es fulminación. Este talento es muy genial. Fulminación le permite desatar tus cargos de escudo de relámpagos en tu blanco. Para tener más cargos, usa rayo o cadena de relámpagos. Ahora usa choque de tierra. Y es el fin de video. Gracias a todos. Y lo siento, mi español es muy mal. Mi idioma principal es inglés.